bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy va a ser un vídeo que va a costar de dos partes es un vídeo de cómo preparar un proyecto o qué puntos tenemos que mirar antes de empezar un proyecto supongo que os ha pasado muchas veces que a mí me ha pasado pues que te entra un proyecto por los ojos y lo quieres hacer y no en vez de pararte a pensar a ver cómo lo organizo a ver cómo lo hago pues te pones y te lanzas a hacerlo y luego pues puede eso eso te puede llevar a errores oa sorpresas desagradables vale entonces deciros los cinco puntos más importantes que tenemos que mirar antes de empezar un proyecto de estos cinco puntos importantes que os voy a decir ahora el primero y el último yo creo que son los más importantes el primero es el gráfico después va a la tela después van los hilos el bastidor y la organización y ahora os voy a ir explicando porque cada uno a ver el gráfico el gráfico es fundamental mirárselo antes de empezar un trabajo primero porque nos va a dar una información que nos va a decir cuánto nos va a ocupar ese diseño en la tela con lo cual ya si tenemos que preparar la tela aquí nos va a dar datos después con esa información podemos elegir una tela u otra dependiendo de los puntos que lleve en los gráficos ya sabéis que vais a encontrar el número de puntadas el número de centímetros el número de pulgadas que va a tener ese diseño y con esos datos ya podremos avanzar al paso de la tela otra cosa que hay que mirar en los gráficos muchas veces vemos gráficos por internet y nos los descargamos sin mirar muchos de los gráficos que corren por internet son están mal o faltan folios o está o hay alguna o algún error o entonces eso hay que revisarlo antes de ponernos a comprar todo el material para evitarnos sorpresas desagradables por otra parte en el gráfico yo a veces lo que hago lo hago también o sea lo hago aunque me haya comprado el gráfico y se supone que cuando te lo compras a una casa pues que te lo han mandado todo y que está todo bien pero aún con todo yo lo reviso no porque no me fíe porque enfiarme me fío pero simplemente es para hacerme una idea global de cómo va a estar ese ese diseño entonces yo lo que hago es me pongo encima de una mesa me pongo todos los folios y me voy poniendo las filas para hacerme yo una idea mental de cómo me tengo que hacer luego a la hora de la organización como me lo tengo que hacer para poner los diferentes cuadrantes que me hago los cuadrantes me refiero cuadrantes de trabajo de que los hago por folios y ahora os explicaré cómo los hago más tarde en el punto de organización os lo explico otra cosa que yo miro muchas veces porque ya me pasó una vez es por ejemplo imaginaros este gráfico veis que aquí es una zona un poquito más oscura bueno pues esta zona es la que se une hacia arriba normalmente se cose hasta donde empieza la zona oscura y estos puntos vuelven a estar repetidos en el folio de arriba otra cosa que nos dicen en muchos es cuál es el folio que va arriba cuál es el de la izquierda y cuál es el de la derecha eso también lo tenemos que tener claro para evitar errores esos son datos importantes porque os digo esto pues porque a mí me pasó por ejemplo que no sé si os lo he contado muchas veces ya creo quise hacer la capilla sistina pero quise hacer una capilla sistina que todavía no habían sacado ni la casa heaven ni la casa golden y había una chica americana que había sacado una capilla sistina y en un libro que se compraba y tal bueno pues ese libro resulta que los esquemas estaban bien hechos pero no había hecho no había puesto en cada folio no había puesto lo que era esto la zona está más oscura con lo cual te lo tenías que hacer tú a mano pues si eran doscientos y pico folios pues como comprenderéis hacer eso a mano pues es una barbaridad con lo cual yo ya allí vi que dije es que esto como no lo haga antes voy a hacerlo mal me voy a equivocar y era mucho tiempo mucho dinero el que valía y no estaba bien hecho el esquema por eso os digo que reviséis siempre los gráficos una vez que hemos revisado el gráfico que lo tenemos claro lo que nos va a ocupar en la tela y todo este todo el diseño podemos elegir qué tipo de tela queremos usar porque hay cuadros que por ejemplo igual lo puedes hacer una ida 14 que una ida 16 que una ida 18 por ejemplo los mirabilia pues los mirabilia son unos diseños que no son excesivamente grandes y entonces pues tienes diferentes tipos de telas para poder coserlo ya depende de los gustos de cada uno o de la tela que tengamos por costumbre utilizar las mirabilia tienen una gran variedad pues tienes desde las aidas leuganas y los linos pues imaginaros si puedes si puedes elegir qué pasa en los cuadros que son más grandes cuando ya son cuadros más grandes allí ya nos limita un poco el tema de la tela porque os digo esto pues porque por ejemplo la un cuadro de 600 puntos por 600 puntos 600 puntos aproximadamente es un metro en que todas casi todas estas telas un metro metro algo depende de del cone de la tela pero más o menos un metro entonces a lo mejor nos gusta mucho el diseño pero nos es demasiado grande entonces tenemos que buscar una tela que tenga una trama más pequeña para que nos quede más reducido por eso se dice se sacan los cons de las telas y yo siempre os digo que por ejemplo pues un jeven un golden en una ida 14 se puede hacer porque se puede hacer no hay problema pero quedan gigantescos los cuadros luego también hay que pensar si el cuadro lo queremos para a la hora de elegir la tela y cuánta tela queremos tener cuánta tela tenemos que comprar o cortar o si la tenemos en casa pues habrá que pensar si queremos que el dibujo que se ve que se vea tela porque por ejemplo no es lo mismo hacer un mirabilia que sabes que la tela puede hacer de fondo y queda precioso hacer un golden un heaven que a lo mejor le vas a poner un passepartout y la tela prácticamente no se va a ver nada entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de preparar un proyecto telas pues tenéis ya habéis visto los vídeos de telas que hay ahora infinidad de cosas infinidad de de aidas de luganas de de todo en el mercado ahora y de todo la tela es otro de los puntos importantes una vez que tenemos ya que sabemos la tela que queremos que queremos comprar la cuando la compramos hay que prepararla lo que os conté de cuadrar la tela de que nos nos des hilache pasándole un sobre hilado todo eso y otro capítulo son los hilos los hilos lo mejor es tenerlos en la caja de una caja de hilos bueno lo mejor a ver hay muchas maneras de organizarnos cada una que elija la que más le va le convenga porque a lo mejor para mí una manera de organizarme es con una caja y a otra persona pues le gusta más tenerlo en bolsitas de plástico bueno pues eso son diferentes formas y diferentes maneras cada uno que elija la que más le convenga pero los hilos sí que es verdad que hay que ponerlos en un sitio que que estén pues por ejemplo organizados y ordenados yo en cuando empecé a coser como de estas cosas no sabía absolutamente nada pues yo tenía una caja la caja típica de galletas de mantequilla que hemos tenido todos en casa de costurero pues eso para mí era un error o sea era un error porque lo tenía todo todas las bobinas por ahí revueltas y al final no encontraba cuando ibas a buscar un hilo nunca lo encontrabas entonces solución una caja cuadrada y si lleva separaciones ya habéis visto que en los chinos venden muchas dmc también vende allí para tenerlo todo colocado y que tengamos que perder el menor tiempo de posible a la hora de tener que coger los hilos luego los hilos tendremos que mirar pues en la lista de materiales en el gráfico ya nos tiene que indicar qué tipos de hilos tenemos por ejemplo hay labores proyectos perdón que llevan sólo hilos de algodón otros llevan hilos de algodón y metálicos otros llevan sedas algodón metálicos y avalorios entonces todo eso lo tenemos que tener previsto ya antes de empezar el proyecto para saber si lo tenemos que comprar o no aquí viene el tema de las famosas tintadas que ya os dije creo que os dije en otro vídeo que si podéis comprar todo el material al principio perfecto para evitar los problemas de tintadas porque a estos proyectos algunos son muy grandes y no son para un mes o dos son para años entonces si compramos todo al principio serán todos de la misma tintada y evitaremos el problema este de que se nos vea luego en un fondo ya sabéis que se notan más en fondos claros claros oscuros los azules los los oscuros también se notan no se notan tanto pero también se nota entonces si se puede comprar todo el hilo de una tacada mejor pero claro hay veces que hay proyectos pues que son muy grandes llevan mucha cantidad de material y el presupuesto no da para tanto entonces allí pues hay que ir un poco controlando los hilos que nos van a hacer falta por ejemplo y comprando pues dos madejas de cada y ir abasteciéndonos conforme vayamos necesitando eso también se puede hacer después pues eso mirar pues esos y los hilos son están todos los que te dicen en el gráfico y si los puedes conseguir porque a veces hay hilos que eso es difícil conseguirlos no hay que o sea en un gráfico puede haber una serie de hilos pero tú los puedes pasar a otra marca o otro tipo de hilos ya lo sabéis que por ejemplo yo en los en los grandes en los heaven y en los golden suelen ser todos de mc no hay alguien hay algún crey nick pero yo el crey nick ya no lo utilizo utilizó el de mc diamant que me resulta más cómodo para trabajar y hace el mismo efecto y me sale más barato también que seas otra de las razones que si podemos cambiar un hilo por otro y nos hace el mismo efecto pues bueno perfecto eso lo veréis sobre todo en diseños como chatelaines como los mirabilia todo esto se puede jugar mucho con el tipo de hilos y hay gente pues que los hace con la número o sea con con lo que le manda el gráfico y no se salen de allí y otras personas pues no otras personas van cambiando o tienen hilos que son similares y los utilizan vale esto ya es a gusto del de cada uno después tenemos que pensar también si lo vamos a hacer con bastidor o sin bastidor el tema del bastidor hay gente que no sabe coser sin bastidor como es mi caso yo antes no sabía coser con bastidor y me pasaba al lado contrario completamente porque claro todo esto vas evolucionando y al final pues aprendes unas cosas y otras pues las vas a dejando atrás a ver cuando cosemos con bastidor tenemos que tener en cuenta también que hay que dejar un espacio para poder sujetar en los bastidores para que no nos quedemos cortos de tela y no podamos terminar de coser el cuadro vale o sujetarlo bien en un bastidor bastidores tenéis muchos que os lo he comentado en el grupo muchas veces tenéis desde los redonditos de aro que esos van hasta 40 centímetros creo que son 30 o 40 centímetros y esos para hacer labores pequeñas pues van bien lo único pues que son un poco incómodos porque tenemos que estar sujetándolo con la mano entonces si la tela pesa mucho porque es muy grande el diseño es más complicado coser ello allí ya os diría que si lo podéis poner sujetar en un pie mejor también tenemos la opción de los que son de plástico son más vamos son más no sé cómo decirlo más frágiles no pero se pueden utilizar igual y hay de diferentes maneras de diferentes medidas también los podemos ir haciendo a nuestro si tenéis varias piezas que se van acoplando se pueden hacer el cuyo snap y el bastidor de toda la vida el problema que tiene es que hay que sujetarlo porque es que si no las muñecas no las deshacemos y el túnel calpiano igual entonces eso para una labor pequeña pues si yo para labores así más grandes pues yo ya os diría que os fuereis a un bastidor rectangular o cuadrado dependiendo del diseño que sea claro que eso ya vais a encontrar más más medida vais a encontrar desde me parece que son 30 40 35 40 hasta 90 o 110 normalmente suele ser hasta 90 no los hacen más grandes porque la con la mano no se puede sujetar entonces eso necesitas un pie sí o sí para trabajar cómodamente entonces si lo hacéis con bastidor todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta también que hay gente que también lo hace con los cuadros grandes los hacen con bastidores pequeños habrá yo las muñecas no sé cómo no terminarán yo os lo digo por vuestra salud porque aquí hacerte daño en una muñeca es bastante fácil entonces una vez que tenemos salvado todo el tema de los el gráfico la tela los hilos y el bastidor ahora tenemos que ir al punto quinto que es el más interesado es más importante junto con el gráfico que es la organización una buena organización hará que tenemos menos tiempo delante de un o sea menos costará menos tiempo hacer ese cuadro a que me refiero con esto bueno pues si tenemos bien ordenados los hilos si tenemos la tela si no cosemos con bastidor pues bien doblada y guardada en un sitio que no nos que no nos que no se manche que no se roce eso es una el yo utilizo unas unas bolsas de plástico y allí meto todos los o sea el proyecto que estoy haciendo me van bastante bien porque cuando cambio de uno a otro pues entonces esas bolsas van bastante bien y tenerlo todo a mano con el gráfico si os tenéis que ampliar las fotocopias de los gráficos que eso no os lo he dicho antes pero hay veces que son tan pequeñas que no se ven a simple vista y si a lo mejor ampliando el gráfico podemos trabajar más cómodamente pues miel sobrejuelas como se suele decir o también lo que podemos hacer si no tenéis el gráfico en papel los famosos las famosas tablets las famosas pantallas que con los diferentes programas y apps que hay para trabajar pues se puede trabajar más cómodamente vale entonces todo eso y una buena organización yo también me hago lo que es una organización como si dijéramos en el ordenador con una hoja donde yo me apunto todos los proyectos que llevo y qué es lo que o sea cuáles son mis objetivos porque me pongo objetivos pues porque si no no trabajaríamos yo por lo menos no trabajaría trabajaría mucho menos de lo que trabajo quiero decir es una manera de automotivarte y auto que hay gente que me dice pero es que eso es una esclavitud no una esclavitud sería si fuera una que si tú estuvieras haciendo una cosa que no te gusta para nada que al fin y al cabo esto es un trabajo o sea un hobby es un trabajo al fin y al cabo se convierte en un trabajo porque se convierte en un trabajo pues porque hay que echar muchas horas y más en una cosa de estas de punto de cruz ya lo sabéis que te cuesta mucho tiempo y hay días pues que a lo mejor no te sentarías a coser y hay otros días pues que te pegarías todo el día cosiendo esto la organización hay que tener un poco depende del trabajo que sea pues lo puedes tener un poco como ojo o sea como bien el sentido de que pues bueno pues me siento el domingo un poco y hago un poco bien o si quieres hacer cosas por ejemplo como me gusta a mí hacer cuadros grandes pues tienes que llevar otro tipo de organización totalmente diferente porque si no no los acabas nunca yo suelo acabar todos los cuadros pero porque los acabo todos pues porque me pongo metas objetivos y entonces voy trabajando y para mí es mucho más gratificante ver que he cumplido la meta que no siempre me pasa o sea si no siempre lo consigo porque hay veces pues que te pones a coser y ese día por lo que sea te equivocas o por lo que sea esa zona es más de confeti entonces tienes que estar más atento y tardas más en hacerla y o sea hay muchas variables que hay que tener también en cuenta pero de los de los cinco de los cinco puntos yo creo que los más importantes son el gráfico y la organización tenéis vídeos en el canal sobre la organización de diferentes maneras no hay cosa no es que sea esa la única organización hay muchos muchas maneras de organizarse cada una cada uno que elija la que más le guste yo simplemente os lo cuento pues para ayudaros simplemente porque a lo mejor es una idea que yo lo estoy utilizando y a otra persona pues le puede le puede ir bien entonces que muchas veces me decís que rápida eres haciendo los cuadros no no es que sea rápida es que soy trabajadora o sea me pongo a trabajar y me pongo a trabajar no me no estoy pues ahora no me apetece pues ahora no yo me automotivo un poco porque si no no haría nada o sea pero igual que me pasa a mí le pasa a mucha gente entonces como es una cosa que me gusta me apasiona pues entonces no me importa sentarme allí a echarle horas y yo creo que por primera parte no os tengo que contar mucho más es todo lo que os tenía que contar voy a repasar un poco pues yo creo que está todo si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo me lo dejáis en comentarios y os contestaré y nada que espero que os gusten estos dos vídeos y que os ayuden que estos vídeos son para ayudar vale si tenéis dudas comentarios me encanta que me pongáis comentarios en el en los vídeos es lo que hace que el vídeo sea un poco más animado por más que nada por por esto porque para eso están los comentarios de los vídeos y nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo que será la segunda parte chao